En la situación de pandemia global por COVID-19, las personas afectadas por una enfermedad poco frecuente son especialmente vulnerables. Pueden correr un riesgo mayor en caso de infección y, además, el confinamiento y la falta de asistencia médica están dificultando sus tratamientos. Necesitamos colaborar a nivel internacional para saber más sobre el impacto de la pandemia. Para hacerlo, contamos con Share4Rare, un proyecto colaborativo donde cada persona es importante. Pacientes, cuidadores, investigadores, médicos… Todos aportan una mirada única y un conocimiento que exploramos con encuestas diseñadas por expertos. Los pacientes y los cuidadores tienen un papel clave en nuestros proyectos de investigación. Su experiencia es nuestra guía, porque sabemos que la inteligencia colectiva lleva a avances más sólidos que los esfuerzos individuales. Queremos elaborar un registro de pacientes para conocer los efectos de la COVID-19 en personas con enfermedades poco frecuentes. Además, los usuarios de la plataforma podrán acceder a los resultados de los estudios. Desde síntomas específicos hasta temas transversales, queremos transmitir lo que sabemos y queremos seguir aprendiendo y compartiendo nuestros descubrimientos. Juntos, podemos marcar la diferencia en enfermedades raras. Únete. Cagnete. 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 Cagnete.